Trader Wests Array Production mi super inglés y ahí tenemos Battletoads Double Dragon The Ultimate Team fue un jueguito de Super Nintendo que salió en el año 1993 por Raid Corporate entre esas empresas que creaban juegos de Super Nintendo bueno, vamos a tratar de terminar rápidamente este video game porque ya hubo un momento en que lo terminé pero quedó mal grabado quedó muy feo y todo el tema así que vamos a dejarlo ahora con un buen audio, con una buena música y vamos a terminarlo aquí en el juego del recuerdo porque ustedes saben que todos los juegos los terminamos acá nada de Substate, nada de edición de video nada de todas esas cuestiones aquí puros chicos rudos bueno, en algún momento vamos a hacer un evento con padres rudos que ojalá sepan el tema del speedrun y todo eso pero bueno, más adelante lo vamos a ver bueno, ahí estamos viendo a los Toad ya vimos a los Toad ahora estamos viendo a los Double Dragon ahí están presentando a Billy ese es como el líder de los Double Dragon también nos decía ahí que su patada especial es el Tiffun Kick y aquí está Jimmy que el otro compadre dice yo amo la buena pelea y ahora empecé a presentar a los jefes ya bueno ahí está Bobo que era uno de los primeros jefes que aparece en el primer escenario del Double Dragon 1 no sé si se acuerdan del Double Dragon 1 o... no, aparecía era como uno de los jefes que salía en el Double Dragon en el de Arcade en el 1 este es el Black que también sale por primera vez en el Battlefield 1 en el Surf City este otro compadre también el Metralleta como muchos lo conocían que aparecía en el juego de Arcade también enemigo de los Double Dragon este otro compadre es el Robo Manus creo que era Robo Manus, claro que aparecía al final de la torre eléctrica que tenía que subir en el Valtos 1 de NES y este supuestamente sería el Shadow Boss que es como el jefe final de los de los Double Dragon y por otro lado tenemos a la Dark Queen que es rica la Dark Queen que es la última jefa de los por parte de los monos de los Valtos de la rana bueno y aquí aparece este pajarraco el Profesor David como siempre que anda como diciéndole a la rana y a Billy y a Jimmy donde tienen que ir a pelear y todo el cuento como siempre está detrás de un computador explicándole y en este momento está como está como preguntándole a la rana si están listos para ir a buscar a la tierra a Billy y a Jimmy para enfrentarse a las fuerzas del mal y todo el cuento entonces ahí ellos van a ir a buscar a Billy y a Jimmy en el Battlecopter por así decirlo ya? y eso no es más que toda la historia tienen que unir fuerza y tienen que ir a destruir a las fuerzas malvadas de la Dark Queen y de Shadow Boss que se habían unido el juego es de pura pelea nomás se divide en algunos escenarios como de nave espacial es un nivel parecido al Asteroid si jugar a un Asteroid van a cachar el tiro y otros niveles que son de pelea pero se ve de lado ya? bueno y ahí van los Valtos a buscar a la en el Battlecoptero como dice ahí arriba a buscar a Billy y a Jimmy así que ya pues vamos a terminar hoy día en el juego el recuerdo Valtos WD de una vez por todas y con buen audio y con buena música y toda la cuestión démosle pues ya un player no sé por qué pasa esa cuestión y ahí está un player dos player B bueno cuando te dice dos player A y dos player B quiere decir que se pueden pegar o no se pegan de repente así que por ejemplo dos player A no se pegan y dos player B como que se pegan los compadres y un player a un player como nosotros ya vamos a jugar con Jimmy ya que les parece me queda bien Jimmy y además que vamos a terminarlo rapidito y con Jimmy bueno la verdad es que con Billy y con Jimmy para mí se me hacía más fácil pelear ya los sapos eran como más complicados así que ya pues partamos vamos a darle con todo Start ya nuestro primer jefe sería a Bobo ya y ahí nos van a dejar como a una estación espacial que están estos compadres ya tenemos para saltar y para pegar ya ahí corremos con dos hacia adelante bueno ahí me acabo de tirar podemos pelearla ahí también dos para adelante corremos saltamos ahí está a ver si le puedo pegar para allá ahí bueno vamos no se me vienen a pasar esas cápsulas a ver si me pasó una he volado nomás po oh oh esta la wea creen que lo termino no? de más po wea pan comido esta wea pan comido chucha esta wea eran como las que aparecían en el en el cráter del baltos ya bueno estoy bajo de energía voy a tener que cuidarme ya miren lo que podéis hacer también es colocarte ah bueno no alcance pero le podéis pisar las manos a las weas para que se caigan ahí está miren allá viene un wea a ver si le podemos pisar las manos oh oh error bueno y perdimos una vida por estar haciendo inventos po wea tratamos de pasar la rabia esta wea toque no wea oiga que onda wea así como vamos no lo vamos a terminar wea ya vamos esta mano de payaso chao este jueguito era muy bueno po wea venía con un póster también que el póster era igual que la carátula la carátula que están viendo ahí de hecho tengo ah andame en el manual acá po wea no lo vamos a revisar po wea tengo el manual y la caja el juego puta lo vendí en su tiempo para comprarme un playstation o uno po wea que otro bueno todo recuperable ya muere partidos medio débiles al principio lo están como repartiendo bueno porque es más fácil jugar con los doble dragón porque podéis saltar y pegar más rápido tenéis como esta pata aquí viene a bobo y enfrentarse así rápidamente bueno en el caso de los toads le pegan el cabezazo pero los toads son como más lentos en pegar y todo ese tipo de cuestiones son como un poquito más lentos de ahí quedó esa era como bacán wea en esos tiempos que saliera hacia la pantalla el personaje agrandar los pixeles ya démosle nomás palabras 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 y ya está big black que sería el próximo enemigo ahí estamos entrando a la nave espacial ya aquí nos enfrentamos a un nuevo enemigo miren eso no lo hacen los toads ¿cacharon? eso que hice recién de saltar y pegar ya vámosle nomás bueno lo que si las animaciones que tienen los toads son más entretenidas por ejemplo estos buenos pegan rodillas o rodillas en cambio los toads como que eran más brutos como que los martillaban contra el suelo los enterraban son más no sé más canaza wea por así decirlo los doble dragón tienen como estilo papeler a ver bueno aquí tenemos un enemigo antiguo de que había aparecido en el valthus en el de nes por primera e yo creo que muchos lo vieron por primera e ahí en el valthus de nes ahí va a poder espatar nomás ven para acá unos combitos vamos a agarrar el palo porque el palo al fin y al cabo te resta puro tiempo bueno este guan está está demorando mucho ya toma lo matamos al tiro eso es como el zapatazo que hacían los valthus en este caso estos guanes pegan rodillas y aquí tenemos como un mini boss no sé qué cuestión que parece el final del de cada mapa de esto hay que tirarle esta granada granada ahí la tira yo le tiro otra y el tira la recoja esta chubucha no la recogió ahí la recogió y después de que muere podemos tirar otra más y nos va a dar un poquito más de puntaje ven? dos lucas y aquí hay algo muy importante esta wea se le pega para ese lado porque si le pegan para el otro lado la vida se te se te da fuera de la pantalla y no la puedes tomar no sé si habrá sido un error de programación de los creadores del juego o o fue intencional creo que intencional ya este guan está siendo puro cachorra su rodillazo y chau ya este es uno de los jueguitos que me da gusto jugar porque me lo sé de memoria la wea ya lo juegué mucho en mi tiempo y aquí vienen estos no sé cómo se llaman estos lo único que sé que en el battle tos 1 como se llaman los cascos de esos monos no te dan nada te dan puro puntaje nomás a ver ya muere seguimos avanzando que hay acá energía ya hay más monos mira les voy a mostrar la animación de lo que hace yo creo que algunos ya la cachan los compadres como que lo entierran con el palo ahí es como entretenida la wea pero como la estamos haciendo corta vamos a tratar de pasarla rápido ya muévete como que igual es más fácil también le podemos pisar las manos ya ya chao chao y esta wea que viene acá a puro odiar vamos a romper este palo oh no se rompió ahí sí le decimos un poco más de puntaje ya vámonos y aquí lo mismo tenemos que tirarle la cuestión esperar que tire la otra le tiramos esa ya ya otra más puta que la caiga ahí ya y tiramos otra más murió y una pastilla que no me sirve de nada o sea me sirve pero si soy más pollo para el juego puede que te ayude y aquí están las motos ya con un botón saltamos y con el otro pegamos para acá bueno aquí en las motos nos vamos a encontrar con esas pequeñas cápsulas que tenemos que mirarlas bien donde aparecen porque cada 10 cápsulas que nos comamos nos van a dar una vía no sé si las alcance a comer todas y ahí me dieron una vía entonces ahora bueno aparecen obstáculos ya está guayita en comparación con el de el balto de nes puta esta cuestión es mil veces más fácil y es más lento encima dos para adelante y pegamos los chocamos con la moto y estos otros compadres que vienen aquí están vagas esas motos que tienen esos buenos y la moto del doble dragon se parece al auto de la pantera rosa de la pantera rosa de los 60 eso si estoy hablando de los 70 ya todavía quedan enemigos ya que más parece que sacaron puta se me pasó no estuve atento no creo que saque otra vía hay que ir cachando bien donde aparecen estas como cápsulas de ahí saque otra vía muy bien ahí fuimos nomás no estamos tan mal en todo caso ya creo que acá vienen unos obstáculos ahí están unos barriles ya una una reja por así decirlo no sé o barrera o barrera toink ya y aquí viene el famoso jefe big duck que miren como se mata salta y pega ahí salta y pega ahí a b a b no pues en este caso el i el b ¿ves? y murió muera el toque muy fácil ya entonces ahora iríamos al tercer nivel a enfrentarnos con este weón que sería el rop o algo así rope rop no sé como se llama lo vimos al principio puños versus balas yo voy a ocupar tus traseros para no sé qué onda bueno aquí aparecen minas igual es cuático a las minas porque les podéis pegar y les podéis dar en la guata es como bacán esa animación los baltos la agarran de las mechas y aquí también nos vamos a encontrar con otros obstáculos más por ejemplo si se fijan arriba aparece como esa esa guata que te aplasta y aquí estas cámaras que tienen metralletas así que hay que matarlas rápidamente a ver si creo que viene una por acá no ya vamos esa flecha quiere decir que tenemos que bajar bueno no alcance a pegarle al pajarraco a ver si podemos sacar una vía perfecto vamos a ver si sacamos otra más si esa cámara no nos da no ya chau nos cago la cámara ya se incluca hay que estar atentos a las trampas no hay nada nada chau si uno pone el botón hacia abajo pega en pata automática los dragones en el caso de los toads pegan como bueno ahí ya pasamos para el otro lado venga píldora cámara la matamos rápidamente y aprovechamos la píldora oh oh vamos toma menos mal que le alcance a matar guan ya vámonos y aquí energía ahorremos pata chucha no alcance a pegar la pata toma toma y hay un agua que te aplasta guan y aquí tenemos que ya ir bajando la típica de... esto es como un escenario de altos chucha chucha no había fijado que venían de abajo ups 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 vamos quédate yaaa ya perfecto otro más cámara chao en el de super en el de nintendo porque esta es una versión de super en el de... puta la wea me va a matar oh que onda yaaa como que se quedó pegado al mono ah ahí está vamos en la versión de super de nes eh... tu podes ir tomarlos con las manos esas weas aquí tenemos y aquí hay que pasar rajado nomás hay que tener cuea a ver ya cuea buena listo pasamos nivel 3 de 2 5 lucas otras 5 lucas más vida extra 5 lucas más energía ups yaa aquí mocha de nuevo con las minas nos vamos a asegurar el toque a esta la vamos a pegar madre maldita tu igual y tu igual y tu también queda otra más todavía toma bitch acá queda otra más estas son las lindas las lindas las lindas lach puta que rica la ultima oh no oh bitch uuuu muérete que rica por puta mirando minas po weon siempre va a salir mas weon eh que rica la ultima linda que colocaron en el doble dragon neón weon puta que rica weon me encanta esa mona weon me casaría con esa mona si tengo que elegir una esa pero volvamos aquí al juego bueno aquí ya aparecen una rejita corremos nada mas lindas lach lindas lach lindas lach si las del doble dragon neón son muy regias weon son las mejores que he visto ya vamos corramos puta la weon uuh concha de su madre sabía que me iba a caer weon ya vemos la nueva estamos perdiendo muchas vidas weon muchas vidas la va a haberla pasado con una y al juego weon pero que para que estas practicando y cuestiones así y estamos para terminar los juegos no weon esta me la comí igual la weon no a ver de alguna manera aquí un pájaro que me que me haga sacar vida a ver este pajarito dos tres cuatro cinco cuatro cuatro otro pájaro amigo weon me cago la onda a ver cinco seis siete ocho nueve oh que mal weon puta puta que estoy jugando pésimo weon ya ahí nos comí una píldora necesito energía weon chucha chucha de ahí le di al otro pájaro puta no no me quiero ricar ya perdió muchos días nada mira nada este pájaro podría darme una vía a ver va para acá puta era para el otro lado estamos furando jugo mira perdiendo puntaje weon eso vamos está complicado está complicado a ver y otra y en esta parte no se le va a ocurrir colocar el joystick hacia abajo porque se cae vamos a correr nomás para acá ya es la máxima pantalla que hay chucha hay que estar atento nomás vamos uno dos pasamos ya dejamos que pase esta wea para que no nos moleste más adelante puta la wea weon oh viene otra más bien energía pájaro chucha no le di pájaro pájaro uno un dos vamos uno un dos vamos y aquí con todo nomás pues tenemos que llegar al otro lado y ver si podemos apagar el switch que tira la electricidad tres de tres vamos vamos a ver si podemos sacar alguna vía acá weon con estos pájaros de mierda concentrarnos aquí ahora sí que vamos a sacar una bien ahí sacamos una vía ahora esto otro no puta la wea se demora en pegar como el espacio es pequeño excusas, excusas nomás en el juego del recuerdo pura excusa bien vía hemos recuperado algunas vías por lo menos no vamos tan mal llegamos acá abajo aquí hay energy y aquí con mucha paciencia hay que ver esto esto es láser boc op ya uh casi se me olvidaba esa wea bueno se me olvidó ya y ahora pasamos no más ya aquí chum 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 tenemos liana tenemos que esquivar esto podemos manejar la liana de descripción y puta ya quería sacar vía puta no saqué vía con esos pájaros Bueno, aquí nos colocamos acá arriba y escuchamos la buena música de Double Dragon Battle Tooth. Porque ahí nos quedamos allá arriba y esperamos llegar abajo. No nos va a llegar ninguna, de repente no llega nada. Buena música, buena música. Ya, ya que llegamos abajo. Nos subimos aquí a la super reja, nos regeneramos. Aquí mucho cuidado, no vayan a apretar dos veces hacia adelante para no caerse. Y bajamos. Otra vida más. Cinco lucas y llegamos al boss, que aquí está el famoso el metralleta. El metralleta igual no basta, se mata igual que Black. Si lo pillamos en el aire. Ahí. Toma. Toma. Listo, ahí quedó. Saltar, pegar o para abajo y pegar. Muy fácil. Bueno, y supuestamente aquí ya salimos de la estación espacial. Y aquí es donde tenemos que jugar al estilo Asteroid. Supongo que muchos conocerán a Asteroid. Un legendario juego de la arcade. Que luego fue pasado a Atari. Y posteriormente a algunas consolas. Y tablet. Bueno, aquí estamos en el espacio. Un tema musical bastante bueno. Donde manejamos nuestra nave. Y tenemos que destruir estos Asteroides. Si yo mantengo el botón apretado. Voy a formar eso. Tengo que seguir el objetivo. Fíjense. Chucha, me va a llegar. Vamos a probarle que aquí perdamos alguna vía. Y lo suelto y lanzo un misil teledirigido. ¿Ven? Eso es lo bacán de esta pequeña nave. Lo otro que tiene un... Es como súper rápido para disparar. Si, iré rápido con los dedos. Te va a ayudar bastante. Ya, hicimos cagar los Asteroides o la basura espacial que bota la nave, eh. Me encantaba este LEL, weón. Ya. No. Puta, weón. Me explotó encima la weón. Mira, y la otra que salió también. No. Vamos nomás, vamos. Mira, aquí podría haber sacado vía, weón. Esas weón explotan solas. Es que estoy muy abajo. Bueno, aquí de repente bota una vía, así que capaz que me la pueda comer. Ahí está. Y creo que tira otra. Sé que tira otra. Ahí está la otra. Oh, fuck. Ya. Ya lo mismo. Ahí hay un platillo volador. Puta, el teledirigido malo, weón. Buena. Oh, el weón malo. Estoy puro perdiendo vida, weón. Vamos. Hay que darle con tono. Madre mierda. Son duros, weón. Por eso que es conveniente tirarle un teledirigido. Ahora sí, soy bueno tarjeteando. Te va a ayudar eso. Este weón es medio loquito, así que hay que darle rápido. Tres, cuatro, cinco, ya. Mira la weá, weón. Acá tenéis que tener, weá no vais a ser bueno, weón. Mira, bubón. Ya vamos, vamos, vamos. Ya, murieron. Echado más de los platadores en la parte más fácil. Bueno, ahí está la nave. No está disparando eso. Esa ametralladora. Ahí tarjeteamos y le podemos lanzar los misiles. ¿Ven? Con tres misiles muere. Pero... Oh. Puta, que andan a weón a los misiles hoy en día, weón. Ya, otro más. Ya. Mira, hay el otro que va dando vueltas ahí. Pero lo podemos matar también con metrallera, porque es más rápido. O las dos cosas. ¿Ven? Ya, muérete, weón. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tarjeteamos rápidamente. Disparamos. La nave cambia modo ametralladora. Ahora está tirando basura espacial. Bloqueamos. Ya. Hay que tratar de no chocar con la nave tampoco, porque la nave... La nave se le toca, te caga. Me gusta este level, weón. Ya, vamos. Muere. Die, bitch. Die. Aquí ya le da la weón. Ahí, le apuntamos al... A ese cañón. Oh, me comí una bala. Y ahora me empieza a disparar misiles la weón. Cagó. Muere. Quedé con el dedo... Bueno, y la nave se convierte como... Era como un cohete que estaba oculto dentro de la nave. Y este cohete supuestamente va a llegar a la tierra. Y la va a destruir o no sé qué onda, weón. Tú nunca... Me podrás detener... La tierra... Como hacer... Para explotar, weón. Ya. Aquí... Salen unos ninjas. Unos ninjas negros. Los vamos a matar rápidamente. Hay que tener cuidado con estas weas que son las turbinas. De la nave, eh. Porque nos tocan y nos quitan automáticamente una vida al toque, weón. Ya, estos ninjas ahí... Muy fácil. Y... Aquí aparecen estos ratones, weón. Me acuerdo que... Estos ratones se parecieron a una compañera que tenía en la universidad, weón. Muere. Esta parte es brigia, weón. Aquí aparece el típico General Slaughter. General Slaughter, que era como un toros gigante, medio mutante. Que era ese, que me acaba de golpear. Y lo bueno de los... Doble Dragon... Que le damos la pelea. Toma. Vamos a ver que hay ahí... Energía. O sea... O sea... Oye... Ni a pegar. Esta pelea me gustaba, porque como que se la... Se la pelea ahí. Lo de los... Los Battletoos también se la pelean, weón. Solo que los Battletoos hacen como esa... Agrandan las patas, weón. Agrandan la cabeza. Le sale cuernos. Y hacen toda esa... Parafernalia que hace que... Que la mocha sea como más... Más brigida, weón. De ahí lo matamos. Hay que matarlo tres veces este weón todavía. Así que no cantemos Victory. Mucho cuidado acá. No hay que correr. Ya. Como subimos aquí. Ya. Ya. Vamos. Y acá tenemos que bajar. No. Pero... Ya. Relax. Va para... Va para los... Blooper. Ya. Error del joystick. Ya. Más ninjas. Puta la wea no... Ya. Me puse... Me dio el agüedonamiento. Cacha. Me dejaron ahí arriba estampado a los weones. Sale negro culiao. Weón. Me van a matar de nuevo. Es de una estrella, weón. Es que no puedo bajar ahí porque estás aquí. Ya negro culiao. Ya. Bueno. Se sufre como siempre en el juego del recuerdo. Nunca la wea es casi perfecta, weón. Somos humanos. Ya aquí hay la misma wea delante. Hay que tirarle bomba al weón. Uff. Concha su madre. Vamos. Sorry por los cargatos, pero... A veces... Es inepitado. Creo que acá hay una vía. Vamos a... Ablandar al General Slaughter. Un rato. Y vamos a ver qué hay acá. Uff. Ahí está la vía. ¿Qué me venía a pegar? Toma. Oh. Maldito. Yo también tengo mis patas. ¿Qué te creí? Mira. Mira. Toma. Muere. Muere. El pelo moral, weón. Me recordó una señora que aparece en Televisión Nacional. Muerte, po mono. Weón. Me tienen uno. No. Uff. Ah. Oh. La pelea, weón. Brigida, weón. Ah. Listo. Murió. Y yo que en uno, weón. A las puertas de la muerte. Ya que hay que como que cacharla, weón. La secuencia. Ya, ya caché. Ah. Me demoré mucho. Lo voy a poner aquí. Fácil, po, weón. Hay que bajar con esto. Esta es la más complicada porque hay que... Hay que subir apenas... Bueno. Hay que subir apenas aparezca el fuego. Estos negros no me van a matar de nuevo, weón. Me tenían vuelto loco de recién. Oh. 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 Me mataron. Está como complicado el nivel, weón. Qué onda. Mira, me están bajando vida, weón. Estos negros ordinarios me matan, weón. Mira. Cuanto mal, weón. Pero no importa. Si estamos divirtiéndonos. Y lo vamos a terminar igual. Eso es lo bueno. Que aquí los terminamos. No me van a matar. A acompañar a la universidad, po. Muera. Ya. Vamos. Uh. Vamos. Muere. Muere raro. El otro ratón. Ahí está. Negro. Ah. Negro con botas de jeta, weón. Ya. Y muere. Oh. 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 No alcancé a agarrar la granada. O la bomba, al TNT, la weón que sea. Oh. Oh. Puta. Pero cómo muero con esa, weón. Ah, weón. No voy a poder matar al Robomanus. Hay que le llegue a alguien, por lo menos, po, weón. Mira, weón. Pollo, pero pollo máximo, po, weón. Sale. Todavía, weón. Oh. Ratón. 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 Weón con bomba, weón. Toma. Cometela. Ya, vamos a ver qué hay acá arriba, weón. La energía debe ser la weón. Puta. Pensé que era una vida, weón. Hablar de nuevo con este tarado. No creo que haya sucedido nadie. Ya. Si se pone complicado, la comemos. O al final, cuando se cae la muerte. Hay que pegarle un combo y patá. Oh. Ahí. Combo, patá. Combo, patá. Ya. 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 Cómo suena el joystick. Oh, pero cómo, weón. Puta, está complicado el mono, weón. Ah, ya, weón. No. No me la vaya a ganar, weón. A ver si me tengo que comerme rápidamente la energía. Una vez que lo mate. Porque si no... Ya. No. No. Uh, me la comí justo. Buena. Mincha culiao. Ah, no. Es que no me puedo gacher porque la escalera me tira para abajo. Toma. Puta, que estamos mal, weón. Ratón, ratón. Ratón, ratón. Era bueno este efecto, ¿eh? Así como que hay dentro Creo que igual me van a matar Al menos voy a perder un avión Robo Manus ¿Lo mataremos? No creo Vamos, corre Oh, vamos, weón Pero ¿por qué no la chuto, weón? Vamos Que me desangren los dedos, weón Vamos, weón Estoy cegado, estoy cegado Muere, weón Muere, muere Muere, weón, muere Ahí murió la weá, murió Al límite Puta, no me debería haber costado tanto, weón Todavía queda el final, weón Bueno, de seguro me deberían matar una vía, pero Vamos a terminar Aquí vienen estos monos que son como unos Unos nadie Ya Mueren nadie Y aquí podemos empezar a sacar energía también En estas cuestiones de acá O puntaje Fíjense que al fondo hay una sombra Que es la sombra del chado Que es el weón que nos va a matar ¿Por qué andamos con weas? Yo creo que me va a matar Elementos en pantalla que interfieren con la pelea Ya, más monos de estos Más monos de estos Miles de monos Pero por qué lo agarró, weón Están más rápidos los weón Toma No le puedo pegar la patada, weón Están como rápidos, weón Tenemos que llegar Y no lo rompe Jótala, weón Bueno, será Ahí viene el chado de pozo, ¿no? Puta, vienen más de estos, weón Oh, no voy a dejar que me peguen estos weones Mira, son caletas, weón Puta, weón Me mató un nadie, weón Un nadie, weón De ahí viene el chado de pozo Ya, que weón Ya, hay que darle con todo nomás Puta, la weón Hay que ser rápido Ah, weón Me acuerdo cuándo está en el colegio, weón Ah, 1, 2, 3, 4, 5 Vamos O sea, cuando está en el colegio, weón Cuando tenía, era día domingo Y tenía clase el otro día Y estaba puro matando a este mono, weón Muere, maldito Ah, ah, ah Gato, una biel desgraciado Ah Vamos 2, 3, 4, 5 Toma Corre, weón Corre Muere este weón duro Uy, la wea dura que no muere, weón Un cangrejo esta wea Corre De nuevo la wea 1, 2, 3, 4, 5 Muérete Muérete Se murió, weón Listo Vida Y aquí Debe ser puntaje, weón Una vida, menos mal, weón Bueno, no creo que matemos la A la Dark Queen, weón Wow Oh Estuvo rudo Pero falta la Dark Queen, weón Que es la más brígida, weón Demole Ya ahí está el mapita Ya estamos en la ciudad Y ella quiere escapar como siempre En una nave espacial, weón Siempre se quiere arrancarla, weón Tan rica que es Quiero una polola como la Dark Queen Ya, vamos Ya, vamos a echar rápidamente aquí Weón fondo Con la Dark Queen Siempre hay protagonista Ups Ah, weón, vamos La weón Pa' acá Con dos bien y cagando La voy a matar, weón Vamos Puta, tenían que salir dos Ya Uah, pa' dónde Pa' acá Me había quedado sin pantalla, weón Ya, a ver La mano el payaso A ver Ahora Muere Ya de aquí, weón Puta, si es que tenemos cuela Vamos a matar al toque Si no, weón Nos vamos a ir a la cresta Fíjense que uno está ahí Y te lleva automáticamente al medio Se convierte como En 2D la pelea Bueno, tenemos que pegarle pata Apenas salga, weón Ah, weón Ahí van a estar saliendo algunas cuestiones O sea, unas cápsulas No, unas cuestiones Unas cápsulas que nos van a ayudar a matarla Pero no creo que la matemos Porque estamos No, está ¿Qué pasa con las cápsulas? Si yo sé que salen cápsulas de acá, weón Ya, weón Que onda Concentración Deja seguirme, po Perra Toma Y por qué no salen las cápsulas, weón Yo me acuerdo que salían unas Que caían unas cápsulas, weón De esa máquina que está al lado, weón Ahí están Puta 5 lucas Me has quitado con ellas Toma Puta No creo que la matemos Cápsula Ah, puta Qué mal Cápsula con energía, weón Puta De nuevo 5 mil puntos, weón Hay que comérsela, weón Si no, no me van a tirar más Toma Bien, murió, weón La maté Tan rica A ver No me puedo mover más Bueno, lo terminé At last Yo supongo que se escucha bien la voz Y tenemos un buen audio también Así que Lo podemos subir al juego del recuerdo Esta bestia Un juego Que recuerdo Me lo compré con el duro Sudor de mi frente Trabajando de ¿De qué era? De reponedor de yogur La wea triste Este juego me lo compré, weón Reponiendo yogur, weón La wea pobre, weón Pero está bien, weón Si Me lo compré yo justo con el Donkey Kong Con el Donkey Kong Country En esos viejos tiempos Tenía el puro Star Wars Al principio Pero no, bueno Le hice chupete Venía con un póster Venía con su manual El póster Igual que el que está acá abajo De repente les voy a mostrar En alguna otra ocasión El póster El final era como el hoyo Lo acaban de ver El Bored Final Ever Y ahí partía de nuevo El juego es entretenido Dos players Podemos ocupar A cualquiera de las tres ranas A los dos Dos dragón No hay ninguna diferencia Entre un dragón y el otro Son exactamente iguales Los dos monos Lo único que cambia es el color Las ranas son lo mismo Por último Podrían haberle hecho algo más Y bueno Para los que somos fanáticos De este juego Todavía seguimos esperando Su remake Ya estamos en el año 2014 Y quizás Cuántos años más Pasen Para poder ver un remake De la rana Porque de los doble dragon Puta que han hecho Han hecho varios Pero de Battletoads No hemos visto nada todavía Trae West Está ahí Medio cagado Con Entregarnos una nueva Versión de los Battletoads Ya po Ahí está terminado el juego Espero que les haya gustado El recorrido Ya lo terminamos Y eso po Acuérdense de darle like al canal Y ahí Nos estamos viendo entonces En otro episodio De El juego del recuerdo Que estén bien Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!